Gustavo Moreno, quien tiene como una pasión criar culebras desde hace varios años, fue enfático al señalar que él tenía permiso de la autoridad ambiental a nivel regional para tenerlas en su vivienda ubicada en el barrio Tomás Uribe. Yo tenía estos animales, fueron, verificaron, los ingenieros de la CBC miraron que estaban en unas buenas condiciones, me dieron unas indicaciones las cuales cumplí y me otorgaron los permisos de la CBC para poder tener las culebras, salvo, hay unas indicaciones de que no podía mostrarlas en público, alquilarlas, exhibirlas, transportarlas, cosa que nunca hice. ¿La Policía Nacional entonces efectuó, por lo que ustedes llaman, un falso positivo? A ver cómo sería la palabra un falso positivo, no quiero estar a hablar mal de la policía, soy amigo de la policía, admiro la policía, pero el caso es, allí habían unos patrulleros, comprendidos del sector mío que es del barrio Tomás Uribe, ellos son patrulleros de allí del CAI que queda en el cementerio central, estamos haciendo un caso con unos inquilinos, que tenía yo unos problemas con unos inquilinos, tenía una orden por el juez para desalojar a los inquilinos, estábamos en ese tema y en ese momento llegó la CBC, que ellos ya me tenían una cita previa, que aquí está la cita por escrito, la cita, llegaron casualmente, allí estaba la policía, más no, eran policías, como dicen ellos en su Instagram o en su página, policías de flora, de fauna, la policía de fauna tiene unos brazaletes en su hombro, fosforescentes, ellos no los portaban, ellos son unos patrulleros. Expresó que la policía no incautó estos animales y expresó que siempre ha tenido total cuidado con estas boas constrictor. Y me dijo, ah bueno, aquí está el folio, ya tenían los folios míos de las visitas que han hecho constantemente durante todos estos años, me hicieron firmar el folio de que sí, usted la está entregando entonces a conciencia, ¿no? Usted mismo le decía, sí, yo mismo le estoy entregando los animales, firme, me faltó, me faltó verdaderamente en mi suspicacia, a él les pedí una copia, pero les voy a pedir la copia de la entrega que hice yo, voluntaria, de mis mascotas exóticas. Los policías que hicieron, ellos se fueron, fueron y le tomaron fotocopias a lo de la toma, se tomaron su foto y pues ellos están sacando pecho de que eran serpientes, empezando que las serpientes tienen veneno, yo no soy tan pendejo de andar, las serpientes son unas cobras. Al tiempo fue enfático al aclarar que él entregó de manera voluntaria estos animales que hoy se encuentran en un centro de zoonosis de la CBC en la ciudad de Palmira. No es complejo, la complejidad es que usted tiene que saberles, concentrarles el periodo del ciclo que tiene ellas después de tanto tiempo de usted que vivir con ellas, es un animal que tiene un ciclo digestivo muy lento, tú le das un conejo, vale 20 mil pesos en la galería, la alimentas con el conejo, ella se coloca y se enrosca a digestirse ese animal durante un mes y medio o dos meses, después del mes, dos meses, hace su deposición, el animal entra en un tiempo de cuarentena donde él muda de piel, es un momento crítico para el animal, no se puede tocar, no se puede manipular, los ojos se le colocan completamente blancos porque muda también la membrana de los ojos, las culebras y las serpientes no tienen párpados, por eso las prohíben cuando anda el tipo con la culebra en la feria tomándose las fotos, el flash le daña la retina a estos animalitos.